A los tres que están allá arriba, a Dios, a la Sina y a la Virgen de Pátima que estuvieron con todos nosotros, conmigo y con mi familia, apoyándonos y confiándonos, dando las fortalezas necesarias para poder soportar toda esta pesadilla que vivimos. En segundo lugar, quiero agradecerle a toda mi familia, a mi amigo, a todos mis familiares conocidos que estuvieron orando, rezando y dieron esa energía necesaria para poder aguantar y soportar todo este calvario, y agradecer a mi esposa y a mi socio, que la verdad que bueno, estoy muy agradecido porque es un trabajo muy arduo, muy difícil. Y en tercer lugar, con igual importancia a todos los anteriores, pues al gobierno bolivariano, justamente han trabajado todo este grupo de personas, de grupos, que de a poco, de hormiguita a hormiguita, fueron buscando información, no se imaginan todo el trabajo que hay detrás de esta gente, tanto sacrificio, tanto trabajo, tanto esfuerzo, en tan poco tiempo. Porque, o sea, bueno, yo tuve 134 días, pero ellos prácticamente van arrancando a trabajar hace pocos meses, y pudieron dar con el paradero de mi persona y bueno, y llegar hasta allá. Y la verdad que estoy muy agradecido con el presidente Luis, con la persona aquí, aparte de todo este grupo humano de trabajadores y personas que han estado confiando, confiando en todo el mundo. Y de esa misma forma quiero pedirle a todas las personas que han sido víctimas, al igual que mi persona, que confíen, que tengan mucha fe en Dios, pero sobre todo también en todas estas personas que están haciendo un trabajo, no se imaginan, gigantesco. Y es la única forma de poder acabar con toda esta banda que hace muchos años, no solamente está la familia estudiando, sino a todas las personas en general. Y quiero dar las gracias porque yo por lo menos tuve una segunda oportunidad, pero hay muchas personas que no llegan a tener esta segunda oportunidad. Y la verdad que hay que confiar, hay que confiar. Bueno, yo les puedo decir que esta persona, a pesar de todo, me trataron bien. Bueno, digámoslo entre comillas, tratar bien, por lo menos cuidar, me daban las tres comidas al día. ¿Recibió el tratamiento necesario? ¿Tenía un conocimiento que usted tenía pautada una intervención quirúrgica días antes de que fuera su contrato? Sí, lamentablemente no me dieron ningún tipo de medicamento, yo no se los pedí, pero yo... Bueno, al principio la verdad que la alimentación fue buena, fue, digamos, no era un restaurante, pero bueno, pues sí, por lo menos tenía las tres comidas y yo le daba gracia a Dios que por lo menos me diera esa alimentación necesaria para poder llegar hasta el final. Pero últimamente ya la alimentación, la verdad que fue bastante precaria, había oportunidades que, bueno, comía una o dos veces al día nada más y, bueno, comía lo que había o lo que podían casar los muchachos y, bueno... Durante el tiempo que estuviste en cautiverio, ¿tú pudiste comunicarte con tu familia para darle una fe de vida, conversaste con ellos en algún momento? Sí, en varias oportunidades ellos iban hacia donde, una de las personas iba hacia donde yo estaba y me pedía algún tipo de fe de vida y esa era la comunicación o la manera de yo poder darle a mis familiares que yo estaba vivo. ¿Qué pensabas tú en ese momento? No sé si en verdad a ellos les llegaba a dar esa información o no porque... ¿Qué pensabas tú en ese momento? Bueno, yo la verdad que me comendé a Dios y a la Virgen y tenía la fe y la esperanza que que algún día íbamos a salir del tío. Y ellos también me decían que algún día iba a salir. ¿Los captores eran de acento venezolano, colombiano? Era, sí, acento venezolano y colombiano. Hablaban los tíos. La comunicación era muy limitada. La comunicación era muy limitada, simplemente se dirigían y lo básico cuando iban a pedir un tipo de fe de vida. ¿Siempre estuviste a la hora? No, siempre. ¿Ellos te hallaron amenazar de muerte? A la hora de los 134 días. ¿Te amenazaban de muerte? No. En ningún momento me amenazaban. ¿Se permitían vaciar de? Cada dos días. Cada dos días. Cuéntanos el momento cuando a ti te secuestran. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo me dirigí hacia el gimnasio, al lado de la panadería y en ese momento iba distraído debajo de la camioneta, me dirigí caminando hacia el gimnasio y iba distraído con el celular y en eso siento el ruido de los tripoyles de la camioneta que me familiar porque era el mismo tipo de camioneta que yo tengo, en el copor. Empiezo a escuchar y veo que la camioneta se va a sacar a la segunda persona y es cuando yo levanto la mirada y es que me consigo de una vez los sujetos encapuchados y con armas largas y bueno, me dicen que baje la cabeza, que me meto hacia el vehículo y que no lo mire. Y bueno, ahí en ese momento... ¿Cuántas veces te encuentro de ahí? Y estuve encapuchado desde ese momento. Carlos, ¿qué piensas tú del drama del secuestro? Ahí cerca en la Maxino Cerde, secuestrados a las parejas de Pietro, lamentablemente ellos fallecieron. ¿Qué piensas tú del drama del secuestro que están viviendo muchos venezolanos? Bueno, como lo comenté anteriormente, por lo menos yo doy gracias a Dios que estuve esta segunda oportunidad, porque hay mucha gente que no llega a atenernos, ¿no? Y no solamente secuestro. A mí me tocó secuestro, pero día a día estamos viviendo muerte simplemente por unos zapatos o por un dinero. En fin, eso yo creo que a veces es mucho más lamentable que el mismo secuestro. Eso es muerte a diario a cada rato. El mismo secuestro puede durar, en el caso de unos 4, 134 días, pero las muertes a diario son incalculables día a día, cada momento, cada momento. Entonces, es mucho peor, es mucho más fuerte porque no tienen esa segunda oportunidad. Carlos, ¿en qué pensabas? ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Qué te pasó por la mente de esos 134 días? No te imaginas, a veces uno se queja por el daño que te puede hacer físicamente, ¿no? Pero yo creo que eso no se compara, no tiene comparación con el daño sincrónico que te puede recibir diariamente. Eso, la verdad, que no tiene palabras y es fuerte, es fuerte. La única, el único momento de desahogo era rezar con el nombre de Dios, mi familia, rezar por mí en cada momento. Ellos rezarán mucho, 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 para que me dieran esa energía necesaria para poder aguantar y soportar. Sé que me llegaron, me tocaba llegar algún día, como sabía que día. Yo todos los días al levantarme, le pedí a Dios que iba ahí, simplemente iba a cepillarme y orinar. Bueno, me tocaba la mirada y le doy una gracia a Dios por estar vivo, únicamente por eso, bueno, por esperar algún día que me llegara el saludo, de poder llegar a hacerse, a hacerse gráfilo. Gracias a Dios ese día, yo no sé por qué, ese día siempre estaba nublado, siempre el sol ya estaba, pero ese día no sé por qué sentí una sensación distinta al resto de los días, el sol ya está mirando de frente y vi como una luz, y yo sentí esa vibración, esa energía y yo dije, ¿qué? Primera vez que el sol ve la de frente y lo vi así como una mirada, como una luz que te va guiando hacia, hacia el final, siempre permitido, que era algo que todas las noches, todos los días que tuviera esa fuerza necesaria para llegar a hacerse. Bueno, cuando la comisión llegó a resultar. Sí, sí, la verdad es que yo, en ese momento, allá tú no puedes hablar, no te permitía hablar, primera vez, ayer fue que vine a hablar, en esos 134 días, porque siempre la comunicación era bajo, no podía toser, no podía toser, no podía comenzar, normalmente, no, siempre era bajo, bajo. Entonces, en ese momento, yo escucho, casualidad, este, no sé por qué ese día, ayer, casualmente, empecé a escuchar música de fondo, eran las 3.41, no recuerdo, pero no sé si, en ese momento estaba escuchando Sabor 106, primera vez que escuchaba música. Entonces, bueno, me puse, no tenía nada que hacer, simplemente estaba haciendo el sudor, muy bonita fanático del sudor. Y, casualidad que, bueno, se fue la luz, ya ese momento estaba muy oscuro, llegué eso para el día de mañana, para terminar lo que hacer. Sabado todo el día, este, en la hamaca, sentado, sin hacer nada, bueno, y eso por lo menos me distraía, me distraía mucho. Entonces, eran como las 5 y algo, asomó yo, y, y, escucho, empecé a escuchar ramas, vasos, este que iba a llegar, que era muy extraño, porque, la verdad que, no se escuchaba, realmente no se escuchaba cuando llegaba, pero, en ese momento, empecé a escuchar, empecé a escuchar el paso, la rama, y escucho una voz, Carlos, Carlos, la policía, no se dice PC, no recuerdo eso, yo, la verdad que, no se imaginan, yo miré al cielo, no, porque estaba, en ese momento, estaba, estaba dentro de la, del cambucho, pero me quedé en shock, no, 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 no podía, no podía hablar, no podía hablar, si hablaba, y si no era, era, el castigo era peor, no se imaginan la, la tortura que a veces pasa por ahí, entonces, me quedé callado, quedé callado, y ellos me empezaron a, a llamar, pero yo, estaba en shock, quedé, mudo, no, no hablé, no hablé, hasta que, empezaron a llegar los, la, la policía y, y, y me miran, y yo quedo, Carlos, estás libre, estás libre, yo, no, eso, eso, me volvió la vida, me volvió la vida, y bueno, fue un momento muy, inolvidable, siempre voy a llevar el corazón, y, parece mentira, no, hay, hay a veces momentos, a veces uno no valora lo que puedo hacer día a día, el caminar, el respirar, el cepillarse, el ir al baño, el hacer sus necesidades, cosas tan básicas, tan elementales, que a veces uno pasa, pasa por otro, pero al momento que se la limitan, Dios, no puede ser, no puede ser una persona que esté tanto tiempo sin, sin hacer nada, ese, esfuerzo, esfuerzo, pero bueno, no se trata de acostumbrar, de amoldar a todos, pero, gracias a Dios que pudimos salir de esta pesada, y que, vuelvo a repetir una verdad, le doy gracias a, a Dios, a mi China, y a Mahatma, por la alimentación y la oportunidad.